¿Por qué no me aplaudáis? No hay más espacio para los que estáis de pie, el sitio da para lo que da, ojalá fuera más grande, pero no es así. Gracias a todos por venir. De nuevo un año más, escenario abierto, es la cuarta edición. Nos gustaría decir que de manera consecutiva, pero por desgracia no ha sido así. El año pasado por motivos presupuestarios no se pudo hacer, no estoy en que este año estemos mucho mejor, pero bueno, se ha podido destinar una cantidad para hacer esta actividad y bueno, pues bienvenido sea. Y mil gracias de nuevo por acompañarnos y por estar aquí. Hoy vamos a dedicar la tarde a Castilla y León, a tres formaciones que coinciden que son sextetos. Las tres no van a tocar lo mismo, no os preocupéis, aunque veáis que cogen los mismos instrumentos, pero el repertorio es totalmente variado. Empezamos con Zamora, como solemos hacer otros años, abriendo con gente de la ciudad, con el grupo La Nota. Y van a tocar temas que seguro que muchos de vosotros ya habéis escuchado más veces, porque pertenecen al folclore de la provincia. Continuamos después con Etnómadas, que proceden de Salamanca, del conservatorio, creo que hay mezcla ahí de Valladolid, de Salamanca, de Burgos, pero bueno, vamos a ubicarlos a todos en Salamanca porque la sede la tienen allí. Y para acabar, nos vamos hasta la fría y lejana Soria. Por fin tenemos presencia de Soria en el escenario abierto. Son un poco más cañeros estos, así que como serán los últimos, creo que vais a ir todos bien moviditos para casa. Deciros que mañana empezamos a las siete, ojalá seamos puntuales, y que nos gustaría veros aquí a todos mañana también. Muchas gracias y que os libertáis. Aplausos Aplausos